Y dale, 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 che, viernes primero de septiembre. Hoy es viernes, me encanta, el primero de septiembre. Se viene la primavera, Juli, hay que sacarse la ropa todo ya. En vez de la primavera, ay, que pilló me vine. Óptima, yo me vine ya en honor al preverano, ¿podrán? Escuchame una cosa, no solo es viernes, y tu cuerpo lo sabe, no solo tenemos especial power, mirá, vení, acércate, mirá su carita. Es algo diferente, ¿viste? Es como que... Él está nervioso, yo lo puedo sentir, ¿saben por qué? Porque hoy, nuestra invitada de lujo para el especial power, adivinen quién es. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? La hermana Belauti de Gualeguaychú, Entre Ríos. Me la traje a mi hermana que nos venga a dar un entrenamiento, Juli. Te tuque, ey. Somos los tres de Gualeguaychú, él, yo y su hermana, me encanta. Presenta la voz de toda tuya, mirá si te viste a rupir este momento. Bueno, le voy a presentar a mi melliza, aparte de hermana. ¿Sos mellizos? Somos mellizos, más conexión todavía. No me la contés. ¿Cómo nos vas a contar eso antes? ¿No te conté? No. Bueno, es mi melliza, vamos a presentarla. Bienvenida a Ixtrafit, Magalí, adelante. ¡Fuerte el aplauso! Hola, 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 hola. Che, me inter... ¿Qué se saludan así? Siempre los saludamos así. Sí, siempre los saludamos así. Che, era como si no se conocían. Hola, ¿qué tal? A ver, ponémelo juntito, quiero verlo. ¿Estamos tu malo o no? Y sabés que sí, vos sos un poquito más alto nomás. Más alto, sí. ¿Cuántos años tienen los dos? Treinta. Y claro, los dos, si son mellizos, obvio que los dos tienen tres. Claro, es viernes, es viernes. ¿Me puedo poner en el medio de los mellizos? Me encanta. El medio. Hermosa, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy les traje una rutina bomba. Es obvio que ustedes a esto lo rechequearon antes. Lo chequeamos un poquito ayer, nos juntamos. Vamos a matar un poquito a la gente, les digo. Vamos a entrenar un poquito, de todo un poco. Claro. ¿Están peleados? No, es un entrenamiento que se puede hacer en casa, tanto también en el gym. Así que nada. Ay, los dos dicen en el gym. Eso lo iba a decir. Sabés que sí. Es de familia. Es de familia, sabés que sí. En el gym. Lo peor es que ahora acabé que iba a decir la palabra gym y seguro a nuestros seguidores les pasa lo mismo. Me sale gym. Es en el gym. Nada, me encanta. Escuchá, a los mellis les digo, a vos que estás en el gym, te digo, si vas a empezar a entrenar, hacete los chequeos médicos. Es una vez por año. A mí me tocó ayer. Te tocó ayer. A mí me tocó hace dos semanas. Me encanta. Estoy impecable. Ready para arrancar. Yo hoy soy toda de los mellis, loco. Lo sigo. Genial. Lick, comentale un poquito. Yo le digo Lee. Lee por Magalí. Ah, claro. Lick, comentale un poquito a la gente que vamos a hacer hoy. Bueno, vamos a hacer un programón y ya te digo. Vamos a hacer un poquito. Bueno, para entrar en calor les traje una serie de abdominales para hacer. Y después vamos a hacer un poquito de piernas y un poquito arriba, que también es muy importante también. ¿Full body? Sí, full body. Listo, estoy de adentro. Así que nada, ahora si quieren entramos en calor, en casa también. Dale, vamos. No sé, una toalla, una colchoneta, lo que tengan. El Meji 1 va a traer las colchonetas. Dale, vamos. Ni en casa estoy tan servicial, ¿eh? No, tengo unas ganas de tener mellizos yo, de ser mamá de mellizos. Es lindo, ¿eh? Es lindo, ¿eh? Me encantaría. O gemelos, no sé. Pónete de medio, Lick. No tengo muchas chances. No, no los cuida nadie porque yo, si no puedo ni con uno, creo. Y es difícil. Escucha. Melliz. Sí. Arrancamos. Arrancamos con los abdominales. Vamos a arrancar, vamos a hacer el bolita. Dale. ¿Cuántos repes vamos a hacer? Vamos a hacer 15 repes. En casa también vamos a hacer lo mismo. Así que vamos a arrancar. Dale, va. Ahí va. Los pies los dejamos puestos. Los podemos estar apoyados o arriba, les junta bien arriba. ¿Cuántos son? Vamos a hacer 15. Uno, dos, tres. Dale, fuerza. Tres. Cuatro. Dale, que es viernes y terminamos la semana full. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Llevo todo el tiempo a pensar que es viernes, ¿eh? Lo último de la semana. Una, once, doce, trece, trece, catorce, quince. Y se viene la primavera, che. Bien. Bien. Bueno, vamos a seguir con el segundo. Vamos a poner las manos en el lumbar. En el lumbar. Perfecto. Vamos a hacer el tijera. Bien. Uno y uno. Ahí. Ahí va. Hacemos ahí. Diez repes. Vamos a hacer diez repes en casa también. Cuando dicen repes me hace acordar que yo casca. Pasame la repe. Pasame la repe. Pasame la repe de los mellis. Bien. Ok. Cambiamos. Hacemos el tijera. Ahí. Dale. Diez más. Diez más hacemos. Fue el guaguaychú hoy. Los tres somos de allá dentro de los dos. Sí, mal. Tendremos extra fitters dentro de los dos. ¿Sabés qué? ¿Por qué nos olvidamos, Juli? Viste que en guaguaychú son re del mate. ¿Vos sos del mate? Sí. Empecé ahora a tomar mate. ¿Qué me mirás así? ¿Agrar el mate? Sí. Ella es el mate. ¿Y vos no? Sí. Yo le perdí la onda. El puntito y yo un poco también. Allá se rehace. Se rehace. Toma mate todo el día. Mal. Yo el mate a fútbol. Ay, ¿le trajiste? Después nos tomamos uno ahí. Mal, re. Ay, me encanta. Dale, Boricci. Vamos. Bien, perfecto. Miro, gané. Tenía ella solo que quería tomar mate. Vamos a hacer la plancha ahora. Ah, ¿vamos a la plancha? Sí. Esa. Esa, vamos. También. Hermoso. Vamos a hacer... ¿Cuánto tiempo? Vamos a hacer 15. Repitimos. 15 segundos. 15 segundos. Dale. Vamos. 15, 14, 13, 12, con furia, 11, 10. A la hora de tener en cuenta en casa, apretar siempre el abdomen ahí. Para hacer la plancha. Ahí, 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 ahí. A ver, ahorita, 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 aguanta, aguanta, aguanta. Dale, 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 dale. Juli, ¿sabés lo que me acordé hoy? ¿Qué? Fuimos al gimnasio y Lauta me tomó la proteína. Así que seguramente debe tener fuerza vos. Me está jodiendo. ¿Vale? ¿Eh? Me quiere castigar. Dale. Me quiere castigar. Me está portando mal, será castigado. ¿Tiene fuerza? Se quiere castigar. Ya está, me está haciendo chivar. Ahí está. Sí, sabés que me invierte mucho ver este mood de confianza entre hermanos. ¿Cuántas vueltas hacemos? Vamos a hacer otra vuelta más para después entrar bien en... Dale. Dale. ¿Hacemos una vueltita más? Dale, una vueltita más. Hacemos bolita, tijeras y plancha. Otra vuelta más. Che, ¿cuál de los dos? De 15 repeticiones. Dale. Yo, Lauti, cuenta las repeticiones y yo les hago preguntas. ¿Quieren? Dale. ¿Cuál de los dos es más... ¿Quién es más...? Cuatro. Cinco. ¿Quién se importa peor? Sería la pregunta. Ocho. Lautaro. Nueve. Esa. Diez. Once. Tenemos época, Juli. ¿Quién es más simpático? ¿Más simpático? Ella puede ser. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo dice ella, ni te dudó. Sí, sí, sí. ¿Quién entrena más? Y ahora me está ganando tal vez, ¿eh? Sí. Estamos por igual. ¿Quién se enoja más rápido? Sí. Yo, yo, yo. Yo soy talentón. ¿Sos cabrón? Sí, cabrón. ¿Sabés que una mañana viniste? Igual los dos somos... Una mañana viniste enroscado mal porque se te había quedado, se te había roto el cargador de celular. Mamá. Sí, sí. Estuvo dura esa mañana. Yo le puse onda, pero estuvo dura. Ocho. Ocho. Vamos. Nueve. Diez. Diez. Once. Doce. Cambiamos. La última plancha. ¿Quién es más terco? ¿Terco? Sí. Terco. Buena pregunta. Somos los dos ahí. Estamos jugados ahí. Ah. Estamos pelo a pelo. ¿Se pelean seguido? No. Si nos peleamos. No, no, no. Estamos los dos segundos, no nos podemos estar peleados. Claro. Pero hoy dijiste que se pelearon ayer. No, no es pelea. Es como joder y nada más. Ah, mirá, ahora le dicen joder. Esto se repicó ayer. ¿Viste segundos? Sí. Bien, vamos. Vamos a apretar el abdomen ahí en casa. Perfecto. ¡Woohoo! ¿Quién es más fiestero? Eh, yo. Hubo una tienda. Yo hice. No. Sí, es verdad, es fiestero. Ella le pone un poquito de reggaetón y arranca. Che, te perreo todo. ¿La UTI escuida? No. No. Sí, no, no. ¿Celoso? Cuando era chico me ponía como loco. Ah, ¿en serio? Pero ahora de grande. No. Vení, vamos a llamar a la producción y se la presento. Ah, ¿la entrega? No, no la entrego. Siempre y cuando yo sé que es una buena persona. Claro. Ah, se hace el chequeo antes. ¿Vos sos celosa? No, para nada. Ah, qué bueno. No, 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 no. Me gusta. No, no. Tranqui, relajado. Me gusta. ¿Listo? ¿Vamos a arrancar? Dale. Sí, estamos. Yo, pero, ah, terminé full. Sí, muerto. ¿Qué hacemos? ¿Saco la cuchara? Vamos a hacer ahora un poquito de pierna. Vamos a hacer una serie de sentadillas. Ok. Dependiendo la posición que vamos a poner los pies, vamos a trabajar diferentes formas. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a hacer la sentadilla, la típica común. La común. ¿Vamos a utilizar algo o no? Vamos a explicar cómo se hace una sentadilla común. Para que hagas con peso, para que hagas sin peso en tu casa, en el gym. En el gym. En honor a los mellis. En la plaza, en la plazoleta, donde venga. Está igual. Bueno, vamos a poner los pies a la altura siempre de los hombros. Perfecto. Vamos a bajar siempre lento, palda derecha. Siempre, si queremos, podemos poner las manos arriba. Así controlamos la posición. Ahí. Controlamos la posición. Y bajamos lo que más podemos. Lo que más podemos es tipo hasta abajo, 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 abajo. Bien abajo. Bien abajo. Cuando más abajo, mejor. ¿Sabés que la primavera nos queda bien? Sí. La primavera. A mí me encanta. Es una de las épocas que más me gusta la primavera. A mí me gusta el verano, pero ya la primavera es como la previa. Hermano. Perfecto. De esta vamos a hacer 15 repeticiones en casa también. ¿Sin peso? ¿Le podemos agregar peso? Y después la segunda vuelta podemos agregarle. ¡Ah, lo paro! En casa, y en casa podemos hacer más repeticiones. Me encanta. Si no es que no tienen alguna botellita. ¿Qué le pasa? ¿Nunca le quiere poner peso ahora que está la hermana? Se le cantean entre ellos. Yo te lo conozco. Perfecto. Bien. Vamos a hacer la segunda, que es la típica, la Cicil, la que está en los gimnasios. La sentadilla Cicil. Sí. ¿Era es la que hacemos con los pies juntos? Con los pies juntos, exacto. Es durísima la Cicil. Sí, trabajamos un poquito más lo que es cuadriceps. Y si la agregan... Claro, trabajás con los pies juntos, hacemos bien fácil en los cuadriceps. Pero los cuadriceps. ¿Cómo está bien hecha la sentadilla Cicil? Ahí, perfecto. Los pies bien juntitos. Si le ponemos un disquito atrás, un taquito, vamos a tener más tensión también en el cuadriceps. Entonces pongámosle. Vamos a ponerle, mirá. Allá. No, vamos a ponerle esto, mirá. En la casa pueden usar un libro. Exacto, sí. Un libro gordo. Me encanta. Y ahí vas a pisar acá. Exacto. Ahí lo vas a... Bien. Déjala a la Meiji que lo explique ya. Sí. Bien. Me encanta. Sí. No te vayas a patinar porque quedamos... Bien. Porque quedamos bien abajo. También vamos a hacer 15, RP de 15. Ok. Esta es la que... Bien juntitos. Bien. Exactamente. Y vas a sentir, como decía ella recién, que entra mucho más en tensión todo el cuadriceps, la pierna, aparte del glúteo. Bien. ¿Cuántas son? Vamos a hacer 15. Vamos a hacer 15. Perfecto. Dale. Yo las cuento. Uno. Dos. Bien. Abajo. Ah, va rápido. Tres. Esa. Vamos que es viernes. Cinco. Me encanta. Eso se dice así. Vamos, que es viernes. Ahí va. Dale. ¿Cuántas vamos? Diez. Última. Cinco. Una. Bien. Dos. Esa. Dale. Tres. Arriba. Arriba. Vamos, cuatro. Última. Una más. Perfecto. Se sienten los cuáles a morir, eh. Bien. Oya, ya hicimos sentadilla común. Hicimos sentadilla, sí, sí. Genial. Ahora vamos a hacer sentadilla sumo para trabajar un poquito de aductores. El jamón. Ahí va. El jamoncín. Bien, bien abierto. Perfecto. Vamos a bajar. Bien abierto. ¿Cómo está bien hecho? ¿A dónde tienen que mirar los pies? Siempre a la altura de las rodillas. Exactamente. Las rodillas siempre siguen a las puntas de los pies. Ahí. ¿Tuki? No ves. Siempre nos fijamos. Perfecto. Y bajo recto. Exactamente. ¿Hasta dónde? Vamos a bajar lo que más podemos. Ok. En casa, si no pueden. ¿Por qué a veces el peso se usa acá, abajo? Eh, nada. Para darle más tensión, más. Más sobrepeso. Exacto. Se lo pueden hacer abajo o arriba. Pero no modifica mucho. A mí me gusta un poquito más abajo. Sí. Abajo. Bien, ¿vamos? Sí. ¿Cuánto hacemos? Vamos a hacer 15. 15. Bien, como estábamos haciendo. Uno. Hecha. Dos. Bien. Tres. Ahora que me acuerdo para todas. Ah, la que realizan este ejercicio. Bien. Buscan un poquito trabajar lo que es el moral y el glúteo. Es importante que empujen con el talón. Ah, entiendo, entiendo, entiendo lo que decís. Seguí haciéndolo. Que cuando lo hacen, sienten que la fuerza... No levanto la punta, pero empujo con el talón. Lo que estás diciendo es que mentalmente pienses que estás empujando con el talón porque eso te hace enfocarte mucho más. Se enfoca en lo que es la parte posterior de la pierna y del glúteo. Si estás buscando mejorar esa zona. Buenísimo. Che, me robaron un poco, creo. Y frenaron en 12. No, hicimos los 15. Estamos, ¿no? Vamos, vamos, vamos. ¿Y ahora? Ahora vamos a hacer una segunda vuelta, pero vamos a agregarle un poquito de peso. Dale. En casa, si no tiene, no importa. Hacemos más repeticiones. O con un bidón. Que agarren el bidón. ¿Qué sería? Un bidón, no lo que tengan. Si en casa no tienen peso, ¿cuántas repeticiones hacen? Y pueden hacer la que más puedan llegar. Cuando sientan que están quemando, ahí pueden frenar. O sea, llegar al fallo. Al fallo, exactamente. Me encanta. Cuando vos escuchás que alguien te dice al fallo, es que estás entrenando y cuando ya sentís que no podés hacer ni una más, ese es tu fallo, ese es tu 100%. Ahí, frená. Siempre igual lo que primero falla es la gente. Yo te voy a traer una mancuerna. ¿Cuál querés? Una chiquita. Esa, la de 7 está bien. ¿La de 7? Sí. Bueno, tampoco es tan chiquita la gente. Y le falta una a la Meji. Vamos. A la Meji le dice, los amo. Bueno, ¿estamos? Estamos. ¿Estamos? ¿Estás ahí? ¿Entre ustedes se dicen Meji? No. Hola, Meji. No, yo le digo Lee. Lee y vos? La Uta. La Uta. Bien, ¿arracamos? Vamos con la sentadilla común. ¿Cómo es? ¿La hacemos todas juntas? La hacemos todas juntas. Perfecto. Dale. Sentadilla común. Vamos. Vamos en cuerna. Abajo. Abajo, exacto. Ahí. Ahí. Yo la agarro ahí. Como le quede cómodo, tal cual. Ok. Hacemos dos. Perfecto. ¿12 o 10? Vamos a hacer dos. Mirá cómo le mangueo ahí. No es humo, es común. ¿Común? Sí, común. Perfecto. Listo, va. Vamos. Vamos. Uno, dos, contemos juntos los tres. 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 Vamos. Dale con fuerza. Cuatro. ¿Qué viernes? Cinco. Arriba. Seis. Siete. Ocho. Bien. Nueve. Una más. Diez. Vamos a doce. Once. Sí, hacemos doce. Bien. Doce. Ah, hacemos doce. Perfecto. Ahora cerramos. Bien. Vamos a cerrar los pies. Vamos con la Sissi. Uy, la Sissi me mata. Me mata. Bien. Ahí. ¿Estamos? Es buena ahí como la agarra Juli. Yo la voy a agarrar como decís. Perfecto. ¿Vamos? Va. Vamos. Uno. Vamos despacio. Dos. Tres. Así la gente nos puede seguir. Cuatro. Cinco. Excelente ese ritmo. Seis. Y esa. Siete. Perfecto. Ocho. Nueve. Dale, dale. Diez. Quedan solo dos. Quedan solo dos. Once. Una más. Doce. Bien. Y ahora viene la suma. Vamos con la suma. Dale. Estamos. Que terminamos la última vueltita. Si la pongo agarran así, tenemos mejor recorrido. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Acá. Así nos toca el piso. Mira más abajo y no nos toca el piso. Excelente. Ahí va. Vamos, dale, va. Vamos. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Y esa. Cuatro. Full sentadillas hoy. Sí. Último, full pierna. Seis. Como para quedar pipón, pipón para el fin de. Bien arriba. Ocho. Para calabarte la calza, Juli. Para entangarte. Bien. Sí. ¿Qué hacen los mellizos el fin de? Yo tranqui. A veces por muy raro que salga. ¿Se ven? Joder. Sí. A veces o viene para acá o yo viajo para W2. Es verdad como que los mellizos tienen una conexión tipo como de que sabés que el otro está mal sin que te lo diga y eso. ¿En serio? Re. Sí. Re. Re. ¿Vos sabés? Yo te voy a contar una anécdota. Yo cuando estudiaba, estudié allá cerca de W2, por ahí yo tenía días malos y me llegaba un mensaje de ella. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me estás cargando. Te juro. Y eso que no es, soy maga pero no es que divino. Pero ¿cómo es? O sea, para yo entender, ¿qué sentís? Sentí como el sentimiento del demás, o pensaba en la otra persona. ¿Te acordás mucho de esa persona ese día? ¡Guau! Sí. Sí, sí. Al menos nosotros... Antes nos enfermábamos re juntos. ¿En serio? Y bueno, y a él le pasa lo mismo conmigo. Un montón de veces yo y me mando un mensajito, click y ahí me... ¡Guau! ¡Qué lindo debe ser tener un mellizo, un gemelo! ¡Qué lindo! No se puede mentir, ¿eh? Me encanta. No se puede mentir a un mellizo. No. Escuchá, tenemos tiempito para tirar unos más. ¿Qué hacemos? ¿Uno más? No, vamos a hacer ahora, le trajo unas estocadas. Me encanta. La simple, que le pueden hacer en casa. Sí. Y una más compleja, las búlgaras. Ah, no, la búlgara. Las búlgaras. Sí. Es viernes, no me tiré la búlgara. Vamos con la simple. La búlgara es la peor, la búlgara. Sí, la peor, la que todos odiamos. Es muy efectiva. Y hay dos maneras... Sí. Pero es odiosa la búlgara. Odiosa. Empecemos por la búlgara. Vamos. Sí, ¿sabes qué? Vamos a empezar por... Dale. Yo te voy a traer el banquito, ¿crees? Dale. Hay dos tipos de búlgaras para hacer igual. Claro, no se hace solo en el gym. Se puede hacer en casa. En casa. Lo puedo en un banquito. Perfecto. A ver, Lauki. Vamos a hacerlo aquí. Agarrás una silla de la cocina, agarrás un banquito, una mesa medio ratona y ya. La mesa del living. Yo en la pandemia hacía la silla. Exacto. ¿Así lo podemos mostrar ahí? Sí. Perfecto. Tuqui. Lauta, vos vas a trabajar un poquito, vas a mostrarlo para trabajar los cuádriceps y vos, Juli, vamos a hacer un poquito que nos gustan a las chicas, femoral y glúteos. Sí, femoral, la parte de la catrasia y glúteos. Pumba. Más que viene la primavera. Dale. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que te vas a inclinar un poquito más hacia adelante. Vas a trabajar más la zona femoral y el glúteo. Y vos, Lauta, vas a quedarte recto. Recto. Ahí va. Yo de última, yo voy a hacer la común, que es pie bien ancho y hacemos uno, vamos a hacer doce repeticiones en casa. Dale. Ahí va. Hacemos primero con un pie y después con el otro. Para, ¿cómo medís la distancia a la que pones el pie del banquito? Perfecto. Yo te lo muestro al tip. Ahí va. Se lo rogué a ella, ¿eh? Es este. Me siento sobre el talón, estiro el otro pie. Ahí va. Lo estiro bien y ahí ya me paro. Tuqui. Tuqui, ahí ya te queda la posición. Listo. Y yo voy a inclinar para adelante. Más adelante vas a trabajar más la zona efemoral y glúteo. Perfecto. O sea, ahí. Ahí abajo. Bien abajo. Pero la rodilla, ¿qué onda si supera el pie? No pasa nada. Bien. Ok. Ahí va. Es. Te va a inclinarte un poquito más adelante. Un poquito ahí. Si lo haces inclinado para adelante del cuerpo, vas a trabajar el formular del glúteo y yo te voy a hacer el de cual. El que yo decía, exactamente. Que lo voy a hacer recto ahí, mirá. Sí, yo mientras voy a hacer las comunes, que lo vamos a hacer en casa también. Con pesita lo podemos hacer. Tal cual. Se siente un montón. Qué loco cómo la inclinación del cuerpo determina el músculo que estás entrenando. ¿O no? Sí. Voy a cambiar de pierna. Dale. Perfecto. ¿Hacemos 12? Sí, dale. Vamos a hacer 12. Bien. Uno. Dos. Vamos con la otra. Tres. Tres. Cuatro. Dale, dale, que pierna. Cinco. Vamos a las piernas. Seis. Bien. Siete. Ocho. Dale, 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 dale. Nueve. Nueve. Va bien. No falta nada. Diez. Faltan solo dos, solo dos, dos. Once. Una más. Doce. Y así nos vamos a la pausa. Me encanta. Me encanta. Ya volvemos. Yo les diría a ustedes que están ahí del otro lado, que si están por viajar, este es el tip que no les puede faltar. Universal Assistance es la asistencia del viajero que te protege en todo tipo de viaje. Cuando viajas con tu pareja, con tu familia o con tus amigos. No importa el motivo, solo importa viajar protegido. Universal Assistance. Tu viaje es tu viaje. Nosotros lo protegemos. Mirá. Ellos son los días, aún sumergidos en ese viaje que acaban de hacer a la playa y tomando una decisión, viajar mucho más seguido. Porque se sabe cuándo empieza un viaje, pero no en dónde termina. Tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Universal Assistance. Con Betson elegí entre más de 400 juegos y disfrutá lo mejor del casino online. Registrate y jugá con un bono del 100% de bienvenida. Jugá, divertite y ganá. Betson, tu sitio de apuestas online. Mirá. Aprovechate esta pausa para anotar todo lo que estamos haciendo después. O lo haces en casa o lo haces en el gym, pero tenés rutina asegurada para este fin de... Ya venimos con mucho más Extra Fit. Quedate ahí, no te vayas. Ahí estamos. Ya falta poquito para que terminemos antes de que nos vayamos. Vamos a alongar. Pero antes tengo un consejito para darte. Si estás pensando en viajar y no sabés a dónde ir, Córdoba es tu destino perfecto. ¿Sabés por qué? Porque tiene paisajes naturales tenidos de bellos colores, caminos del vino, aventura, golf, sendero, turismo religioso y cultural, turismo urbano y sabores. Son solo algunas de las experiencias que te propone la provincia de Córdoba para vivir a pleno este invierno. Disfrutá Córdoba en invierno. Y si querés más información, entrás en cordobaturismo.gov.ar. Invita a Agencia Córdoba Turismo, gobierno de la provincia de Córdoba. Están buenísimas las mancuernas de nuestros amigos de Tecno Gym. Están tremendas. Una bomba. Chicos, ¿estamos para elongar antes de irnos? Sí, vamos a estirar un poquito. Vamos a estirar los músculos que trabajamos. Exactamente. Perfecto. Siempre es importante la relajación después de entrenar. ¿Por qué es tan importante? Y sí, porque... Para evitar lesiones. Exactamente. Sí, no, ya sé, pero cuesta. Es un garranazo, pero yo lo estoy implementando de a poquito. Yo también. Desde que estamos haciendo extra fit. Extra fit, lo estoy incorporando a estirar un poquito. Después de cada entrenamiento, 10 minutitos, no cuesta nada. Claro. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. Dale por el medio. Perfecto. Sí, te seguimos. Vamos a estirar un poquito de cuádicep. Ahí. ¿Cómo se hace bien? ¿Te podés apoyar en una pared? Exactamente. Si no, si estamos medio ahí que nos caemos, nos apoyamos exactamente de alguien, de una pared, de lo que sea. Los pies vienen a los glúteos. Perfecto. Póneme a los mechis juntos. Me encanta. Bien. Ay, qué lindos. Qué lindos que son. ¿Cuánto tiempo de cada lado has recomendado? 15 va bien. Sí, sí. Lo que más podamos, mejor igual. Claro. Lo que más se pueda. Yo siento que es medio poco a veces 15 segundos. Exactamente, por eso. Porque hay veces que terminamos re fatigados y va. Exacto. Bueno, la repetimos ¿cuántas veces, chicos? Dos o tres veces. Dos o tres veces. Exactamente. Ok. Vamos a estirar un poquito ahí aductores que hicimos. Bien. Sumo. Hicimos sumo. Perfecto. ¿Cómo se estira, doctores? Bien. Piederecho. Los pies alineados siempre, más ancho que los hombros, bastante más ancho que los hombros. Y estiro el cuerpo hacia un lateral. Hacia un lado. Ok. Vamos a sentir la parte interna de la pierna. Vamos a hacer. Perfecto. Yo estiro 15, 20 segundos y cambio de lado. Buenísimo. Ya cambiamos. Ya estamos. Cambiamos. Bien. Qué lindo, qué lindo terminar el viernes así. Yo siento que esta rutina de hoy es obvio que se la van a anotar en un anotador y la van a hacer en el gym. Está buena, la pueden hacer en... Encanta. En casa también. Sí, tal cual. ¿Y vamos a lo último? Sí. Un poquito femorales. Perfecto. ¿Femorales? Vamos. Hacia abajo. A ver cómo estamos acá. Bien hacia abajo. Cuanto más abajo llegás mejor. Exacto, mejor. Yo te duro entera. Pero si no llegás hasta abajo no pasa nada. O sea... No, no, estira igual. Estira igual. Lo que más podamos. En casa lo mismo. Mirá Julie está rigrosa. Mirá, yo no sé si llego. A ver si llego. Bien. Hasta ahí te puedo llegar. Cuando entrenás mucho como que cada vez se te acortan más los músculos. Sí, exacto. ¿Viste? Bien. Uy, acá sí estoy para quedarme tipo un buen rato, ¿eh? Perfecto. Tenemos... ¿Hay otro para estirar? Sí, podemos estirar ahí un poquito. Vamos. Lo que es el psoas. ¿Cómo es? Ahí. Un pie atrás, como va a ser una estocada. Una estocada. Y ahí va. Y estiramos. Estiro el cuerpo bien derechito. Me destroza. Ya no puedo más con mi vida. Es viernes. O sea, basta toda la semana. Pero yo estoy contento porque arranca la primavera. Sí. Yo también. La época más linda. Cambiamos. Bueno, igual sí, faltan 20 días, chicos. Sí, pero hoy se está en septiembre. Sé que pasa rápido, pero ya es como que ya se acerca. Ahí va. Ya el chivo de Córdoba en invierno, cámbiamelo. Claro. Andate Córdoba en primavera. En primavera, verano. Bien. Bueno, chicos. Me tira todo. Sí. Bueno, la próxima quedó para entrenar a parte de arriba. Tren superior. Sí, que es muy importante también. Está bueno cuando queda algo pendiente. Sí. Me gusta. Me gustan los pendientes. Sí. Le vamos a dar con todo arriba. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a ir a festejar? ¿Van a desayunar? ¿Van a almorzar? Sí, podemos ir a almorzar o merendar después. Vamos a ir. Estamos viendo. Saltan directo al... Directo porque viene con todo. Viene postres, todo. Viene todo. Ah, bueno. Todo incluido. Me encanta. Sí. Todo y todo incluso. Pará, pará. Gracias, hermosa, por venir. Gracias, Mechi. De nada. Sorprendeme el lunes. Hoy es viernes, claro. Sorprendeme el lunes. ¿El lunes? Sí. Te voy a sorprender. Me gusta. Para mí tenemos que cerrar con ellos dos juntitos. El lunes creo que vamos a hacer un poquito de calistenia. Ahí lo estoy negociando con él. Me encanta. Sí. Que tengan un hermoso fin de semana. Descansen, pásenla bien, coman rico. Vamos a estar en el mismo lugar de siempre, acá en nuestra casa, en Extra Fit, el lunes a las 10 de la mañana para que entrenes, para que encuentres esa versión que todos sabemos que la tenés por ahí escondida. Nunca es tarde, no hay edad para arrancar a moverse y estamos haciendo Extra Fit para demostrártelo y para acompañarte todos los días. Te quiero. Te mando un beso. Chao, 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 chao. Buen fin de. Gracias.